Con un avance del 70%, el nuevo sistema regional de agua potable que se construye en San Mateo, provincia de Esmeraldas, entró en funcionamiento parcial y proveerá 1.200 litros por segundo de líquido vital. Esta nueva planta es la obra más importante de Esmeraldas en los últimos 20 años y entrará a funcionar totalmente en el primer semestre de 2018. Desde que ya comenzaron a poner los medidores, ya sí tenemos todas las 24 horas del día agua. Antes nosotros, cuando recién iniciamos aquí, nosotros íbamos a ver agua en la gasolinera, pero allá no se abastecía porque allá lavaban carros, todo el mundo y lavábamos agua y no podíamos sustentar el agua para nadie porque era poquito, poquito el agua. Planillas llegaban y no había agua. Sí, incluso había veces que llegaba un día al mes, un día y así dos días, tres días, pero siempre ha sido una quimera el agua. Una vez concluida la obra, el nuevo sistema entregará 3.200 litros de agua por segundo, es decir, casi tres veces más de la capacidad actual de la planta de agua potable San Mateo. El proyecto también contempla la instalación de 440 kilómetros de redes de distribución nuevas, de los cuales, hasta la fecha, se han completado 400 kilómetros. Este proyecto sirve a los tres cantones, a Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Estamos ahorita ya con la línea de conducción terminada al 100% lo que es la línea que va a Esmeraldas. La línea que va hacia Atacames, estamos pasando a Atacames ya. Nos falta 14 kilómetros para terminar. Y la línea que va hacia Río Verde, esa es una nueva línea, completamente nueva. No estaba en el proyecto, pero es un contrato complementario que lo estaremos ejecutando a partir de diciembre de este año. El nuevo sistema de agua potable tiene una inversión de 90 millones de dólares y es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Esta obra comenzó en abril del 2016. Se ha invertido hasta ahora en todo el proyecto 50 millones de dólares de los 90, que es el presupuesto general del proyecto. El avance estamos en el 70% y ahorita estamos frente al módulo de tratamiento más moderno del país. Tiene la capacidad de este módulo de tratar 1.200 litros por segundo con la mejor tecnología y 100% automatizado. De esta manera, Esmeraldas por primera vez contará con un servicio de agua potable de calidad las 24 horas, los 365 días del año, durante los próximos 40 años. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.